Fíjense, porque son los mejores sumilleres de España y como es difícil quedarse solo con uno, mejor nos quedamos con los tres. Tony y Manuel, Manuel y Tony, enhorabuena. Bueno, no ha sido fácil llegar hasta aquí. Bueno, no, la verdad es que no, ha sido un periplo largo, sobre todo los que ya tenemos cierta edad. Y bueno, intentándolo, yo es la segunda vez que vengo a este concurso. Bueno, este año, pues la verdad que cierro un año importante. He ganado el premio al mejor sommelier de Cataluña y hago tercero de España, pues estoy súper contento, la verdad. ¿Ya uno se queda conforme? No, bueno, sí, claro que me quedo conforme. Muchos años de dedicación, de sacrificio, de oficio y bueno, de sacrificio con la familia, de dejarles un poquito de lado para poder estudiar, de trabajo con los compañeros que tenemos una asociación, con la ACS en Cataluña, que es espectacular, como los compañeros ayudan, forman y enseñan a la gente. Es una asociación, la verdad, donde somos una pequeña familia y gracias a todos los que la componen, podemos tener esta cantera de sommeliers en los que hoy hemos conseguido tener cuatro sommeliers catalanes en el top ten, que es importante. Y lo que se han llevado a los madrileños también, ¿no, Manuel? Pues sí, bueno, yo de Andalucía también. ¿Y de Andaluz? Yo de Andaluz. Pues sí, yo corroboro las palabras de mi compañero. Es un orgullo siempre venir y encontrarte con gente tan profesional y sobre todo creo que se ha quedado demostrado la amistad y el compañero y el compañero y el muque entre todos. Por encima de todo, porque aquí al final, punto arriba, punto abajo, los tres. Por supuesto, y no solamente los tres que hemos estado en la final, sino toda la gente que ha estado abajo, que no han podido subir, tanto el top ten como el resto de compañeros en niveles amplísimos. Y sobre todo el compañerismo y la amistad. Yo es que corroboro la amistad sobre todo. Me imagino que no es una frase hecha cuando se dice que es muy difícil, es muy exigente ser el mejor sommelier. Para mí es muy complicado. Yo llevo muchísimos años, ya no solamente en el tema de concurso, sino también formándome a nivel internacional. Y son muchas horas. Y como bien dice, gracias a Dios que tenemos en casa lo que tenemos las mujeres, las familias y tal. Lo entienden, lo comparten y bueno, yo creo que es un pilar fundamental para muchos de nosotros tener en casa lo que tenemos. ¿Qué cambia este premio o no cambia nada? No, no cambia nada. Yo cuando gané Cataluña, yo digo como Cruyff, que ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Siempre llevo 30 años dedicándome a este oficio, siempre con el mismo rigor y siempre con la misma profesionalidad. Intentando hacerlo lo mejor posible para que mis clientes disfruten de todas mis prescripciones. Y bueno, siendo yo feliz, ¿no? Porque la verdad que es como, no sé, también otro símil futbolístico, o Ronaldinho, estos jugadores que decían que encima trabajas en lo que te gusta, pues han disfrutado mucho más, ¿no? Ellos, Manuel y Toni, forman parte de la mejor zaga futbolística, ¿eh? Si quieren ustedes la buena delantera, vayan donde estén ellos porque no encontrarán mejor sommelier en España, desde luego. Y ahora, a arropar a Alejandro en el campeonato de Europa y del mundo y a traernos lo mejor para España, ¿no? Perfecto. Totalmente. Enhorabuena que disfrutéis de este reconocimiento y a seguir haciendo lo que bien hacéis. Gracias, felicitar a Alejandro y realmente le deseamos toda la suerte del mundo en el europeo y en el mundial. Igualmente, es que no puedo decidir ningún pero a lo que está diciendo mi compañero. Solo que si se pone malo le toca a él. Solo eso. Esperemos que no se ponga malo. Por eso no sea. Muchas gracias, enhorabuena, felicidades, ellos, los mejores sumilleres de España.